bien mi niño nos vamos a la clase de español y nos ubicamos en su libro de texto en la página 146 que es la que tenemos en el ejemplo acá usted va leyendo el libro verdad y yo voy y van observando el vídeo de la página a realizar hemos aprendido la familia silábica de la c con la r que tenemos crán cree cree crón y crón estas son las familias silábicas de la c con la r entonces vamos a realizar los trabajos que nos pide a continuación dice el ejercicio de arriba en su libro si se ubican donde están los dos niños dice rodea las palabras del texto que posee en la combinación cr en la primera oración dice a cristina le gusta mucho bromear en la primera oración tenemos cristina rodeamos después dice un día su primo cristóbal le preguntó en la siguiente está cristóbal le hace la pregunta mira que tiene los signos de interrogación estos signos se llaman signos de interrogación porque hace pregunta cuál es la asignatura que más te gusta ahí no hay por eso no vamos a rodear y ella contesta el recreo ahora y si vamos a encerrar la parada recreo miren que la combinación de la c con la r lo tiene cristina cristóbal y recreo aquí tenemos la familia silábica cre creó 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 tanto en mayúscula como en mi núcleo y me gusta la la oración cristian canta con el micrófono dos palabras que tiene la combinación ser ahora dice subraya las palabras que llevan la c y la r al principio sólo al principio o sea iniciando tenemos cristina tenemos cristal crecer crucer crucero y crudo ahora la siguiente línea crema microbio no porque la lleve en medio creador va al inicio cráter va al inicio escritorio no porque la lleve en medio cruz acróstico no porque la lleve en medio crítico cristal micrófono no porque la lleve en medio escritura tampoco microscopio no cromo si la lleva al inicio crédito la lleva al inicio y crisis hemos realizado de la página 148 146 perdón el ejercicio de la exploración y el ejercicio el ejercicio número uno en este momento nos ubicamos en la siguiente página que es la 147 y vamos a trabajar las de esta forma ahí las tenemos ve aquí la tenemos entonces vamos a trabajar lo que nos pide a continuación dice que hacia aquí ordena las palabras y escriba las oraciones y ahí hay una oración hace cristina acrobacias cuál será la palabra la oración correcta entonces la oración correcta será cristina hace acrobacias acrobacias significa hacer ejercicio verdad si tiene que practicar mucho dice cráter sube hasta cristóbal el que va a decir va a iniciar cristóbal cristóbal sube hasta el cráter sube hasta el cráter muy bien ahí acabamos de ordenar las palabras y escribimos la oración cristina hacia acrobacias y cristóbal sube hasta el cráter de ahí viene la siguiente busquen la sopa de letras cinco palabras con la combinación cr tenemos la primera cristal verdad tenemos la siguiente que dice escritor escritor después de escritor después de escritor viene crecer que aquí está después de crecer tenemos cruzar tenemos ahí cuatro palabras que tienen que la combinación cr mi niño entonces hoy hemos realizado el ejercicio de las páginas que tienen que ver con la combinación de la c con la r ok pues bien mi niños continuamos ahora con la siguiente clase y y y y ¡Gracias!